...guía de Globos. Disfruta de un lanzamiento al aire libre o fuera que os subimos en la oscuridad para horas de diversión. Puedes llamar o ingresar para obtener tu propio kit de balón zoom. Incluye la bomba, Globos, el auto personalizado, la plataforma de lanzamiento con el astronauta y nuestra guía. ¡Gracias! No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado, no me mientas a mí, no me mientas, no me mientas, no va a quedar así. No más muertes, no más muertes, no me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado. ¡Esto va aquí! Jordán en ala, medical y en electricidad. Yerome estaba en los pasillos. Un chequeo triple hay que realizar, no es una fiesta de matar. En ventilación está. Tu inocencia mostrarás, no me mientas a mí. Ni el cuerpo mutilado, no me mientas a mí, no me mientas, no me mientas, no va a quedar así. No más muertes, no más muertes, no me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado. No más muertes, no me mientas a mí, no me mientas a mí, no me mientas a mí. No me mientas, no me mientas a mí, no más muertes, no más muertes, no me mientas a mí. No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado. No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas, no va a quedar así. No más muertes, no más muertes, no me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado. No más muertes, no me mientas a mí, no me mientas a mí, no me mientas a mí.